Yo me le pego y no le dije ni hola La voy perreando y parece que anda sola Le dije prenda y la baby no es rola Es una matadora como Manny a la cola Me controla Dos shows y se enciende si no se ve a prender Porque ya va toda En la disco le dice la abusadora Señorita yo te quiero a ver perrear De noche está por un fili pa' bellaquear Si tú te pegas yo te voy a darle mami hasta abajo No te hagas de robar Señorita yo te quiero a ver perrear Señorita yo te quiero a ver perrear Señorita yo te quiero a ver perrear Hasta abajo de ti hoy me voy a drogar Baby B, B, R, R, E, A, M, E No tengas miedo que yo suba en la pared Ese chistro se te ve muy delicioso My goodness y yo me prendo Tú pa' atrás y yo aquí recibiendo Ese culo ni con reverendo lo reprendo Ya quiere conmigo y yo la tengo Dale piloneo mami que de ti yo aprendo Si miras así Yo no sé si voy a poder aguantar esta cara Vámonos de aquí Que tú me traes lo que yo quito y tu cuerpo me insista Así No, yo quiero verte Voy a, voy a, voy a, encima de mí Mami que dice si tú lo haces ver Señorita yo te quiero a ver perrear 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 Hasta abajo de ti hoy me voy a drogar Yo no te voy a rogar pero que rico es guayar contigo Siento tu respiro, siento tus latidos perriéndote Mami despuerta te viro y sabes que después de las doce va a salir el vampiro Exótica, se pone erótica Le mete a la boca con agua tónica Toca con el reggaeton y la electrónica Baby cojamos una borra jeritórica Y pides que hay, siempre en high Te estoy guayando hace rato y ya tú tienes dos strikes Ese culo es mío desde la high Yo solo quiero comerte un caldito y deje el chico Si miras así Yo no sé si voy a poder aguantar esta cara Vámonos de aquí Que tú me traes loca, loquita y tu cuerpo me insista Si, no, yo quiero verte Guayar, guayar encima de mí A mí qué dice y tú lo haces ver Señorita yo te quiero volver a rear La noche te pongo feliz pa' bellaquear Si tú te pegas yo te pillo Mami hasta abajo no te hagas de rogar Señorita yo te quiero volver a rear Señorita yo te quiero volver a rear Señorita yo te quiero volver a rear Hasta abajo no te hagas de rogar Ok señorita los que nunca fallan ¿Quiénes son? Yeah, yeah, hey, it's baby Mico W, en conexión con John Mico Yeah, yeah Chico, 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 chico Gracias por ver el video